Como que vean lo que tienen en su casa, fíjense, muchachas, chicas, fíjense lo que dice esta canción, vámonos dos más, vámonos, eso. Indescrítate lo que tengo que sufrir, que en estas mujeres lo perciben, me han convertido en sonido sexual, perdóname mi amor, por ser tu amor, indescrítate lo que tengo que sufrir. Indescrítate lo que tengo que sufrir, que en estas mujeres lo perciben, me han convertido en sonido sexual, perdóname mi amor, por ser tu 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 amor. Indescrítate lo que tengo que sufrir, que en estas mujeres lo perciben, me han convertido en sonido sexual, perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname mi amor. Indescrítate lo que tengo que sufrir, que en estas mujeres lo perciben, me han convertido en sonido sexual, perdóname mi amor, perdóname mi amor. ¿Qué quieren conquistar? ¿Y qué quieren disfrutar de mis fracés? Perdóname mi amor por ser tan guapo y no explícame lo que tengo que sufrir. Las mujeres que decidimos tener que traer, yo sin pena y que me tengo que dejar, perdóname mi amor, perdóname mi amor.